¡Suscríbete al canal! Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. ¡Suscríbete al canal! 9 de mayo del año 2024. Son las 12 y 12 del mediodía. Un par de minutos más tardecito, pero había que darle break a que bajaran esa tensión del programa de Carmen Enita Acevedo a las 11 de la mañana. Esto es lo último con su más reciente investigación y como guisan esos familiares. ¿Qué guiso? ¡Qué guiso! ¡Qué mucho guiso hay! Es que hay guiso. Parece un guiso. Carne guisada, pollo guisado, fricassé, conejo guisado. Hay todo guisado. Aquí hay mucho guiso. Mucho guiso. Pero ahí está Carmen Enita Acevedo con esas investigaciones y todo el contexto de toda la información que usted tiene derecho a saber. Ella regresa a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticias, su noticiero de las 5 de la tarde en vivo por YouTube. Vaya y suscríbase. Aquí estamos, Rodrigo Otero Boico en más de una milla, su almuerzo deportivo. Hoy vamos a hablar de grandes ligas, poderosísimos, los boricos ayer en Minnesota. También vamos a hablar de Shoji Otani, el jugador, el caso del jugador japonés y su intérprete que parece que ya se ha esclarecido. Vamos a hablar un poquito de eso. También vamos a hablar del béisbol superior AA. Vamos a hablar del baloncesto 3x3 y vamos a hablar del baloncesto superior nacional con la acción de ayer. Veo que llegó tempranito Griselia de Vázquez dijo, ajá, llegué, está temprano. Benjamín Rivera también anda por ahí. El primero en llegar fue Miguel Pérez Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Javier Torres, María Rosa, Consuelo Ruiz. Saludos, buenas. Evelyn Torres, Ana Huérnica. Corliss James anda por ahí también. José Canelo, Javier González. Indio en Nueva York. Mayagüez en la casa. Gracias por estar con nosotros. Y vengo con una imagen que me envió Javier González ayer de varios videos y fotografías que me envió en su experiencia increíble. Que debe ser en los mejores momentos de su baño deportivo el visitar al Yankee Stadium. Vamos a eso ya mismito. Víctor Colorado, David Velázquez, hermano mío. Gracias por estar con nosotros. Ángel Antonio Cruz Cotto, Carmen Soler, Surma Morales, Adalberto de Jesús. Gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros. Estamos en momentos finales, en los exámenes finales y demás en la universidad. Así que estamos, veré. Estamos activos. Estamos activos, como que cansados, pero con la adrenalina arriba. Hay que seguir hacia adelante y seguir. La universidad continúa a pesar de los recortes. Y hay que seguir hacia adelante y hay que luchar por eso. Esa es una de las informaciones que les trajo hoy Carmen Genita Acevedo en su programa. Esto es lo último. Así que no, si no lo vieron, procuren verlo en algún momento hoy. Buenas tardes. Dice David Velázquez, un abrazo grande. Y me dice el Titán Gigante. Wow, eso es doblemente grande. Titán Gigante. Es como, ah, es doblemente. Es un gigante titán. Wow. Qué bien me siento. Gracias, señor. Puede también poner el cangrejero. Y la gente entiende que somos grandes. Si usted pone el cangrejero ahí, ya. Eso es lo que hay. Bueno, vamos para encima. Vamos a hablarle grande el día. Miren. Quiero empezar con esta imagen. Miren esta imagen. Ese del lente de nuestro colega fotoperiodista Javier González. Eso fue en el Yankee Stadium. Javier, estoy usando esa imagen porque miren esto. Y el título de la imagen cuando me la envió Javier fue, ahí está. Déjeme ver exactamente cuál fue el mensaje que me puso. Un alma solitaria y en pena. Porque en ese mar de personas en el Yankee Stadium estaba ese joven, al que admiro, respeto, apoyando a su equipo de los Astros de Houston, que volvieron a perder. Nuestro amigo Joe Espada, dirigente de ese equipo de Houston, tiene las manos llenas para tratar de enderezar esa temporada. Pero ayer estuvieron jugando en el Yankee Stadium. Y desde antes del juego pudimos haberle dicho a usted cómo iba a ser el resultado. Pero ahí tenemos. Ahí tenemos una imagen de como mi amigo Javier González dice, un alma solitaria y en pena. Un fanático de los Astros de Nueva York, mirando cómo su equipo perdía ante los grandes, ante los Yankees de Nueva York. Los Astros de Houston. Y mírenlo ahí con los colores vintage. Esos son los colores que yo recuerdo que usaba Dicky Zon cuando estaba jugando allá con el equipo de los Astros de Houston. Cuando estaban en la Liga Nacional, recuerdo. Los Astros de Houston empezaron en la Liga Nacional y hoy juegan en la Liga Americana. Pero miren esa imagen. Qué buena imagen esa de nuestro amigo Javier González. Miren ese estadio al fondo, lleno de capacidad. Mira qué bien se pasa en ese sitio. Qué bien se pasa. Gracias a Javier González por siempre compartir con nosotros. Cada vez que está o disfrutando o a veces trabajando allá en los espacios deportivos. Siempre nos mantiene en sus contactos. Así que siempre agradecido de nuestro amigo Javier González. Bueno, ayer, aparte de ese juego que vieron ahí, que los Yankees de Nueva York ganaron nueve carreras a cuatro. Debo decir, los Yankees empataron con Baltimore en el liderato de la sección este de la Liga Americana. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. Ese juego lo ganó Nueva York nueve a cuatro. Ahora empate con Baltimore en el liderato de la división este de la Liga Americana. Ahí se los dejo. Los mellizos de Minnesota. La pasé muy bien, dice. Ya les compartí imágenes de City Field. Con mucho gusto. Voy a enviar las imágenes de City Field. Si tenemos espacio, las compartimos. Estamos de pláceme, querido Rodrigo. Los Yankees continúan triunfando. Qué bien, qué bien. Gracias, David Velasque. Bueno, vamos ahora sí. Los mellizos de Minnesota le ganaron ayer seis carreras a tres a los marineros de Seattle. Hay un video colocado en la plataforma de Bonita Radio, que es este video de Carlos Correa. Ese video que creía que le había quitado el audio, discúlpenme. Vamos a ponerlo de nuevo. Vamos a ver si me resulta. Si yo le pongo acá. Ahora sí, ahora sí. Perdónenme. Vamos a poner el video de nuevo. Ahí está. Pero es la segunda victoria de Minnesota en una serie de cuatro juegos contra Seattle. El último juego de esa serie va a ser en la tarde de hoy. Así es que dos a uno va esa serie a favor del equipo de Minnesota. Los mellizos, como dije, están jugando bastante bien en esa división central de la Liga Americana. Bueno, los Orioles de Baltimore le ganaron ayer a los nacionales de Washington. Siete carreras a seis. Eddie Rosario explotó ofensivamente. Lleva ya dos juegos bateando. Ayer bateó un jorrón. Terminó la noche de 4-2 con dos anotadas. Con dos carreras anotadas y una empujada. Ahora batea 1-43. En el juego anterior, como dije, se fue de 3-1. En la victoria 3-0 de Washington sobre el equipo de los Orioles. Como les dije, los Orioles como perdieron antes de ayer con el equipo de Washington. Aunque ganaron ayer, pues combinado con las victorias del equipo de los Yankees. Ahora los Yankees y los Orioles están empatados en el liderato de la división este de la Liga Americana. Por otro lado, los gigantes de San Francisco le ganaron a los Rockies de Colorado ocho carreras a seis. Elliot Ramos, que fue elevado de la AAA hacia las mayores. Debutó con el equipo de los gigantes nuevamente, porque lleva varios años en esta. Bateó de 4-1 con una empujada y una anotada. Bateando como bateador designado. Elliot Ramos en la victoria de los gigantes sobre los Rockies. En otros resultados, el juego de los Mets se canceló por lluvia. Angelinos a los Piratas 5-4. Los Azulejos de Toronto le ganaron a los Phillies 5-3. Los Reales de Kansas City le ganaron a los cerveceros de Milwaukee 6-4. Padres de San Diego le ganaron a los cachorros de Chicago 3 carreras a cero. Los Doyers le ganaron a los Marlins 3-1. Kike Hernández no jugó y Emanuel El Pulpo Rivera tampoco. Los Atléticos le ganaron a los Vigilantes 9 carreras a cuatro. Y los Vigilantes después le devolvieron el favor a los Atléticos 12-11. En doble juego, los Diamondbacks de Arizona, los Rojos de Cincinnati 4 carreras a tres. Cristian Encarnación no jugó y Alexis Díaz tampoco salió a lanzar. Los Medias Blancas de Chicago le ganaron a los Reyes de Tampa Bay 4-1. Machete Marlonado se fue en blanco. Los Bravos de Atlanta le ganaron a los Medias Rojas 5 carreras a cero en la jornada de ayer. Buenas tardes y buen provecho. Dice Eker García llegó por ahí, qué bueno. Los Messi y los Gigantes, sus médicos están pagando lo que no quisieron pagarle a Correa. Está bueno eso, está bueno eso. Carlos Correa está luciendo muy bien hasta el momento. Está bateando 2-71 como les dije. Si la expectativa es que batee 300 o más, más de 300. No 300, más de 300. Así que vamos a ver cómo siguen luciendo esos mellizos de Minnesota en esta temporada. Como les dije, Baltimore y Nueva York dominan la división del Este de la Americana. Baltimore tiene marcas de 24 y 12, los Yankees 25 y 13. En la división central la domina el equipo de los Guardianes de Cleveland, 24 y 13, su récord. Y en el oeste domina el equipo de los Vigilantes de Texas con marcas de 22 y 17. En la Liga Nacional, en el Este, dominan los Phillies de Philadelphia con marcas de 26 y 12. En la central hay un empate en el liderato, Milwaukee con 21 y 15. Y los Cubs de Chicago, 22 y 16. Y los Doyers de Los Ángeles dominan el oeste con marcas de 28 y 13. Ese es el mejor récord de la Liga. El récord de los Doyers de Los Ángeles, que allí lo tienen. Bueno, o sea que mis piratas perdieron. Ouch, no fue un buen día para ti, Griselia de Vázquez. Porque perdieron los piratas en un 5 a 4 contra los Angelinos. Y perdieron los Atléticos de San Germán. Vamos a hablarles hoy a mí mismo. A pesar de que debutó el esperado Nate Mason. Seguimos en el tema de las Grandes Ligas. Específicamente en el caso de Shoji Otani. Para los que no sepan lo que estaba ocurriendo o lo que ocurre con Shoji Otani. El jugador mejor pagado en la historia del deporte. Sin duda alguna en el Béisbol. De los Doyers de Los Ángeles, japonés. Pues hace dos meses atrás. Un poquito más de dos meses. Una investigación federal hacia un corredor de apuestas. Reveló que hubo transferencias desde las cuentas de Shoji Otani. Hacia ese corredor que estaban investigando. Y resulta que esas transferencias las había hecho su intérprete. Ese joven que está al lado del jugador. De nombre Ipi Mizuhara. El intérprete no solamente era su intérprete. Fue por mucho tiempo. Su mano derecha, su asistente, su intérprete. Siempre estaba junto a Shoji Otani en todas las apariciones que hacía públicas. Y evidentemente o aparentemente tenían una relación muy, muy allegada. Bueno, pues cuando confrontan a Ipi Mizuhara sobre esas transferencias. Él dijo que Shoji Otani había pagado unas deudas que tenía un amigo. Y eso siguió la investigación. Y cuando confrontan a Shoji Otani. Que estaba jugando en Corea del Sur. En el inicio realmente de la temporada 2024 de la Grandes Ligas. Dejó saber a través de sus abogados que él no había pagado nada. Que él no tenía ninguna relación con las apuestas. Ni estaba pagando ninguna deuda. Por lo tanto. Se cuestionó entonces cuál era el papel de Shoji Otani en todo esto. Si Mizuhara estaba haciendo pagos a nombre de él. Y estaba encubriendo. Eventualmente los investigadores federales. Se toparon con que no había, no tenía conocimiento. Shoji Otani de lo que estaba pasando. Bueno, pues ayer trascendió la información de que Mizuhara, el que era, porque ya no lo es, la persona que preguntó si lo votó, sí, hizo facto, lo votaron. Mizuhara se declarará culpable de fraude bancario y de presentar declaraciones de impuestos falsas. Después de que las autoridades federales descubrieran que le robó casi 17 millones de dólares al jugador Shoji Otani para pagar deudas de apuestas. La vista está programada para el martes en California. Mizuhara se expone a 33 años de prisión y multas ascendentes a 1.25 millones de dólares. Además de tener que restituir los casi 17 millones, exactamente 16 millones 975 mil con 10 dólares que le robó de las cuentas a Shoji Otani. Las autoridades federales, el inspector especial de la Internal Revenue Service, mencionó que Mizuhara se aprovechó de los accesos que tenía y de la confianza de Shoji Otani en este proceso. Así es que, en efecto, se va a declarar culpable este martes, o al menos eso fue lo que adelantaron en este caso. Y Shoji Otani parece que sale ileso de esta situación, excepto que le robaron 17 millones de dólares. Como ustedes saben, Shoji Otani firmó el contrato más lucrativo en la historia del deporte, 700 millones de dólares por los próximos 10 años. La particularidad con los Doyers de Los Ángeles, la particularidad que tiene este contrato es que Otani decidió que no le dieran ese dinero completo al frente, sino que se lo dieran completo al final. Él lo único que va a cobrar es un poquito más de un millón de dólares anuales por los próximos años. Eso va escalonado también. Pero al final le tienen que pagar el resto de ese contrato. Lo que le da a él la posibilidad de vivir sin rendir impuestos de 70 millones de dólares anuales en California. Y también le da la oportunidad a la organización, a los Doyers de Los Ángeles, poder hacer otros manejos de dinero. Porque la expectativa del pago de los 600 millones de dólares que le van a quedar debiendo, 600 y pico millones de dólares, es de aquí a 10 años. Son estrategias que ocurren en esto. No es la primera vez que ocurre. De hecho, una de las más famosas es el caso de Bobby Bonilla con los Mets de Nueva York. Pero en aquel caso fue un poquito distinto, porque los Mets de Nueva York se habían metido, habían caído en el truco del corredor de valores de Wall Street. Se me escapa el nombre. Que está preso. Le metieron una cadena perpetua por robar billones de dólares en la bolsa de valores. Y los Mets habían caído en ese gancho. Y para poder hacer las inversiones que querían hacer con este delincuente que hoy está preso, pues le pidieron diferir contratos a varias personas, entre ellos a Boy Bonilla. Y Boy Bonilla dijo, no hay problema. ¿Qué pasó? Que Boy Bonilla, muchos años después de retirarse, empezó a recibir un millón y pico de dólares anuales. Creo que el año que viene es el último año que recibe eso. O sea, que hizo el negocio de la vida por ese contrato diferido. Hay varios ex jugadores con contratos de pagos diferidos. Exacto, eso es lo que estoy dejando saber. No es una rareza, pero en el caso de Shoji Otani, no hay ninguno de esos contratos anteriores que el valor del contrato sean seiscientos y tantos millones de dólares. Que va a tener que desembolsar ese equipo de los Dodgers. De aquí a nueve años y medio. Porque ya hemos pasado medio año de ese contrato. Bueno, estoy tratando de acordarme el nombre del corredor, que hay hasta series y cosas. Fue el fraude más grande en la historia, si no me equivoco. Déjame ver. Estoy yo aquí buscando. Bernie Madoff. Aquí está, Bernie Madoff. Los Mets cayeron en ese gancho de Bernie Madoff en aquel momento. Bueno, pero ahí lo tienen. Ya lo de Shoji Otani parece estar esclarecido. Siempre habrá, siempre habrá la interrogante. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto no sabía? Pero aparentemente, según la investigación, él no estaba al tanto de lo que este señor estaba haciendo con esos dineros. Y no necesariamente estaba al tanto de los movimientos de sus cuentas. Que eso, pues, cuadra con la confianza que él le tenía a Mitsuhara. Que, de hecho, está bastante clara la relación íntima que tenían ellos dos desde antes de llegar a Estados Unidos, Shoji Otani, como jugador. Bueno, Bonilla tiene otro contrato diferido hasta el 2028 con los Orioles. Pues, qué bien hizo, qué bien hizo las cosas Bobby Bonilla, ¿verdad? No sabía la de ese otro contrato diferido con los Orioles. O sea, que ese señor, la verdad, que el retiro le ha venido de maravilla. De maravilla. O sea, que el 2028 él sigue recibiendo pagos. Encima de eso recibirá la pensión, las pensiones que le corresponden de la liga. Seguro social, todos esos grandes beneficios que se acumulan, ¿no? ¡Wow! Qué bien le salió. Bueno, en la AA. ¿Qué está pasando en la AA? Miren. Estas son las series semifinales de sección. Fíjense que hay algunas que todavía no están definidas. Hay 27 equipos clasificados. Ayer se decidieron, se definió, debo decir, los líderes de las secciones Metro, Noroeste y Norte. Pero quiero repasar con ustedes cómo se ven las semifinales de cada sección hasta el momento. Como pueden ver, en el Norte, Florida, que es el líder de sección, está esperando quién va a ser su contrincante. En el Norte, y como dicen A y B, es porque son dos series por cada sección, porque son semifinales. Vemos que Atillo y Camuy van a estar jugando en el Norte, en la serie B del Norte. Y en la Central A está el equipo ahí bonito esperando con quién se va a enfrentar. Y en la Central B todavía no sabemos quiénes son los dos equipos. En el Metro, en la sección Metro, en la serie A, Vega Alta y Guaynabo van a jugar esa semifinal. Y en la B, Carolina y Dorado van a jugar la otra. En el Este, una de las series va a ser Juncos, todavía no tiene oponente. Y la otra serie va a ser Fajardo y Las Piedras. En el Noroeste, tenemos a Guadilla esperando por rival. Y entonces a Guadilla y San Sebastián jugando la otra serie. En el Sureste, Yabucó y Humacao van a jugar una de las series, San Lorenzo y Maunabo la otra. En el Sureste, en el Suroeste, Cabo Rojo espera por rival, y Lajas y Peñuelas van a jugar la otra serie. Y en el Sur, Coamos y Salinas van a jugar una serie, y Guayama y Juana Díaz la otra. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que se definieron esas tres secciones que le estoy diciendo? Bueno, pues ayer, Guaynao le ganó a Camuy 12 a 10, y a Guadilla le ganó a Sabana Grande 4 a 1. Con esas victorias, Guaynao y Guadilla aseguraron sus secciones, la Metro y la del Noroeste, respectivamente. La sección del Norte la aseguró los Titanes de Florida con la derrota del equipo de Camuy ante Guaynao. Por eso es que se define esa sección del Norte, a pesar de que Florida no jugó, porque Florida ya terminó su temporada. Pero al caer Camuy contra Guaynao, pues aseguró entonces el equipo de Florida. Los juegos para mañana viernes, como bien dice la Liga, viernes decisivos, porque hay tres juegos que van a definir las series de sección. Olmigueros en Añasco, Río Grande en Gurabo, Yauco en Sabana Grande. Esos tres juegos son decisivos. Barceloneta juega en Utuado, Comerío en Calley, Isidra en Barranquitas. Ponlo en la nevera, el béisbol superior doble A, la liga superior más grande de Puerto Rico. Empezaron 45 equipos. Van a restar ahora 32. De esos 32, 16 pasan a finales de cada sección. Y de ahí entonces pasamos a uno de los mejores momentos del deporte puertorriqueño, que es el carnaval de campeones, donde los ocho campeones de cada una de las secciones se miden un round robin para definir quiénes son los cuatro finalistas o semifinalistas de nuestro béisbol superior doble A. Bueno, son las 12 y 35, no se olvide nadie, que este programa es traído a ustedes por la cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre. La cooperativa Manuel Ceno Gandía, Solidez y Futuro, y por Buen Vecino Café, ahí en la avenida Hostos, en Atos Rey, en Atos Rey. Gracias a ellos siempre por auspiciar este proyecto y a ustedes por estar conectados a nosotros en Bonita Radio. No se olviden que pueden ayudarnos, lo más que nos ayuda a ustedes es compartiendo nuestros contenidos. Dele ahora mismo compartir, dele like, dígale a todo el mundo que Bonita Radio existe, que estamos prendidos y que vamos pa'lante. También pueden ayudarnos con aportaciones económicas si lo desean y pueden, pueden ir a nuestra página de internet bonitaradio.net. Allí pueden hacer donaciones a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden hacerlo a través de ATH Móvil. En la sección de negocios nos pueden encontrar como Bonita Radio. También lo puede hacer a través de la Fundación Periodismo 21 en ATH Móvil. Y la Fundación Periodismo Siglo 21 recibe cheques y giros postales. Lo pueden abreviar a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, FPS 21, lo pueden abreviar. A la dirección PMB, número 284, P.O. Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Que en todos los programas Carmen Enita se lo dice a la dirección, envíen el cheque y los postales si desean. A la dirección que Rodrigo les dice al principio y al final de este programa. Pero yo en este programa al principio lo dice Carmen Enita y al final lo digo yo. Y en el medio también lo digo yo para que la tengan ahí bien claro. Esperemos que la lluvia no se presente. Bueno, el riesgo de la lluvia siempre está. Sabemos que está lloviendo más de la cuenta en los últimos días. De hecho, bien, bien malo se ha puesto la cosa por la lluvia en estos últimos dos o tres días. Esperemos que la cosa empiece a controlarse. Lo bueno que tiene la Liga de Béisbol Superior AA en cuanto a las reposiciones de juego. Es que como el formato de ellos es de fin de semana. Ellos tienen realmente dos o tres días durante la semana donde pueden hacer reposición de juego. Y el impacto, aunque sí tiene un impacto en el calendario, no es tan severo cuando usted está en una temporada que tiene toda la semana ocupada en calendario. En el caso de la Grandes Ligas, donde también hay muchas cancelaciones en un juego. Pero cada vez hay más estadios con techo, lo que minimiza esas cancelaciones. Pero en el caso de la Grandes Ligas, que también esas cancelaciones se dan. Pues ellos lo que trabajan es que el próximo juego va a ser doble juego entre ellos y hacen doble tanda. Y entonces tienen una semana que es precisamente para recuperar eso. Bueno, hablando del balón, vamos a hablar ahora del baloncesto 3x3. Miren, hemos estado hablando de nuestro equipo 3x3. Que estuvieron intentando una clasificación olímpica el pasado fin de semana en Sinomaya, Japón. Y no vino, no llegó a la clasificación. Ese torneo otorgaba un solo boleto olímpico que lo tomó, lo ganó el equipo de los Países Bajos. Pero yo les había adelantado que Puerto Rico tenía otra oportunidad para conseguir un boleto olímpico. Y que sería desde este próximo 16 de mayo en Hungría. El programa del baloncesto 3x3 anunció que los cuatro jugadores que van a estar activos son Antonio Rallat, Leandro Allende, Luis Quascut y Adrián Ocasio. La diferencia entre este equipo que va para Hungría y el que estuvo en Japón es Ángel el Monstruo Matías. Que Ángel Matías, como saben, está activo en el baloncesto superior nacional con los cangrejeros de Santurce. Y que pues salió del equipo de Santurce para ir a ese compromiso en Japón. Lo que está claro es que Ángel Matías no va a estar en este equipo. Y que fue una decisión que tomó el gerente general o la administración de este equipo 3x3. El señor Oscar Urrutiner dijo que decidieron ir con el equipo que ha estado activo en la gira mundial 3x3. Y en el circuito profesional de FIBA 3x3. Y eso, señoras y señores, es cierto. Este equipo, estos cuatro jugadores, Antonio Rallat, Leandro Allende, Luis Quascut y Adrián Ocasio. Son los que han estado activos en esta gira mundial y en el circuito de baloncesto 3x3. O sea, que han estado juntos la mayor cantidad de tiempo. Eso no quiere decir que Ángel Matías no sea un valor añadido a la combinación de cualquiera de esos cuatro jugadores más él. En Japón no resultó. Ángel Matías jugó, jugó bien. Él siempre es un jugador de impacto. En uno de los juegos, entiendo que metió siete puntos en el juego que le ganamos a Brasil. Y cuando el juego, cuando el score es hasta 21 puntos. Usted sabe que siete puntos es una tercera parte de los puntos. Así que es un montón. Pero la estrategia ahora es irse con el equipo que ha estado jugando en conjunto bastante tiempo. Porque Ángel Matías ha estado concentrado en su rol con los cangreveres de Santurce. Que sabemos que yo creo, no creo, es la pieza más importante en ese equipo de Santurce en este momento. Así es que ese es el equipo que va a estar jugando en ese preolímpico. Que va a ser del 14, perdón, del 16 al 19 de mayo en Hungría. O sea, antes de esto, van a estar compitiendo este próximo fin de semana en Hunshion Challenger. De hecho, estos cuatro jugadores están ya en Corea del Sur para competir en esta competencia. Que se llama, como les acabo de decir, Hunshion Challenger del 11 al 12 de mayo. Así que van a tener este torneo una semana antes de esta última oportunidad para clasificar a las olimpiadas. Y en ese preolímpico van a haber cuatro grupos. Puerto Rico está en el grupo B, junto a Austria, Israel y Hungría. Los mejores dos de ese grupo pasan entonces a los cuartos de final. Y los que ganan esos juegos pasan entonces a semifinales. Tres boletos disponibles para los Juegos Olímpicos va a otorgar este torneo en Hungría. Escuchen bien lo que les voy a decir. Para tener oportunidad de uno de esos tres boletos, tenemos que hacer dos cosas. Llegar en las mejores dos posiciones del grupo B. Que vamos a jugar contra Austria, Israel y Hungría, que les acabo de decir. Después ir a cuartos de final y ganar en los cuartos de final. Y después hay que llegar al menos terceros en el torneo para llevarnos uno de esos tres boletos. Puerto Rico, este grupo de cuatro jugadores, Antonio Rallat, Leandro Allende, Luis Quascut y Adrián Ocasio. Ya tienen victorias recientes contra Israel, que le ganaron en el Mundial 21-16. Y en un torneo en Área Saudita le ganamos a Austria 17-14. Con el equipo de Hungría no hemos jugado. Importante, y Oscar Urrutiner lo subraya. Debemos buscar ganar el grupo. Llegar primeros en el grupo, cosa de que el cruce que tengamos en los cuartos de final sea favorable. Puerto Rico, hay muy pocos equipos a los que a Puerto Rico no le ha podido ganar en estos eventos 3x3. Puerto Rico es un equipo bien competitivo que se gana a cualquiera, a cualquier momento. Así que la oportunidad de conseguir una clasificación olímpica en este torneo en Hungría es real. Así que tenemos que estar pendientes. Y lo bueno es que tienen ese torneo en Corea del Sur una semanita antes. Que pueden entonces probar cualquiera de las estrategias que tengan. Hacer combinaciones específicas. Porque ya al menos tienen, ver los otros equipos con los que se van a enfrentar en el torneo. Porque van a estar algunos activos allí. Y pueden entonces ya estar planificando cual va a ser el plan de ataque en el preolímpico. Así que póngalo en la nevera. Esos juegos se ven todos por el canal de FIBA 3x3. Búsquelo en YouTube. FIBA. Y pueden ahí ver todos esos juegos 3x3 que se dan en la gira mundial. Y inclusive en los preolímpicos. Pero cuando llegue el momento lo vamos a estar anunciando aquí también. Dice él que al éxito a los boricuas como siempre. Bueno, vamos a hablar último tema del día. Baloncesto Superior Nacional. Lo primero. Otra cancelación en un juego de los cangrejeros. Este fue el aviso importante que publicó el equipo ayer. El juego pautado para esta noche. O sea, anoche. Que había sido cancelado el martes. Se volvió a cancelar. Por falta de energía eléctrica. El martes fue porque había mucha lluvia. Y estaba goteando dentro de la cancha. Y ayer miércoles porque el coliseo Roberto Clemente. No tenía ni energía eléctrica. Y no tenía generadores tampoco. Mire, señor alcalde. Romero. Miguel Romero. No pasa desapercibido. Que no había luz en el Clemente anoche. Tampoco los generadores funcionan. Y no había luz en el Teatro Tapia. Que habían unos premios. De influencer creo que se llamaban. El Teatro Tapia en San Viejo San Juan. Miguel Romero. ¿Qué está pasando? ¿Cuál fue su rol? En los contratos de Luma. ¿Usted cree que eso fue una decisión? En los contratos de Genera. No ha dicho ni Pío. El alcalde Miguel Romero. Pues ayer. Además de la cancelación. Otra cancelación que hubo. Que ya es la tercera vez. Que se cancela este juego. De los criollos y los cangrejeros. La primera fue. Cuando hubo el brote de micoplasma. Con el equipo de Santurce. Y ya. Y entonces dos cancelaciones seguidas. Por una. Alegadamente por las inclemencias del tiempo. Y ahora. Por la energía eléctrica. Ahí está. Ahí está. Y de hecho. Han habido otras instancias. Donde Santurce no ha podido jugar. Creo que tres momentos más. En la temporada. Pero como visitante. Por problemas. Similares. A los que han enfrentado. En el Clemente. Hoy es el juego de primaria. Por el sótano del grupo B. En el BCN. Entre vaqueros y cangrejeros. Hace frío allá abajo. Bueno. A mí me está dando frío. En los dedos del pie. Porque estoy cerca de la puerta del sótano. Pero todavía no estoy ahí. Hablando de los vaqueros. Digo. Ayer. Detuvieron. La racha. Que tenía. De dos victorias. El equipo de los Atléticos de San Germán. Vamos a hablarles hoy mismo. Pero quiero hablarles. De los vaqueros de Bayamón. Los vaqueros. Tienen problemas serios. Serios. En su cancha. O sea. En el rancho. Para que sepan. Esta temporada. Están jugando para uno y seis. En el rancho. Una victoria y seis derrotas. En Bayamón. En la Rubén Rodríguez. La única victoria. Que ha tenido Bayamón. En su cancha. Este año. Fue ante precisamente. Los gigantes de Carolina. 100 a 98. El pasado 17 de abril. Le puedo decir más. Desde que comenzó. La serie final. Del año pasado. Con los gigantes. Que se acabó. 4 a 1. A favor de Carolina. Y la victoria de Bayamón. Fue en la Guillermo Angulo. Desde el año pasado. Los vaqueros. Han ganado. Un solo juego. Que fue ese. Contra los gigantes de Carolina. Así es que. Si usted ve. Que hay. Malestar. En el rancho vaquero. Es porque no ganan allí. Y la gente dice. Pero si vamos a perder. Pierden en otra cancha. Aquí vamos a ganar. Por lo menos. Es que tienen problemas. Muchos problemas. En Bayamón. Vamos a ver si ellos. Enderezan ese problema. Que tienen allí. Bueno. Ayer. Los gigantes de Carolina. Se ganaron. A los vaqueros de Bayamón. En el rancho vaquero. 99 a 91. Dice David Velázquez. Que falta de respeto. A los que ocupamos el sótano. Hay mis vaqueros. Dice David Velázquez. Héctor Ortiz dice. En tiempo extra. Usted dice. El juego de los atléticos. Y de los. Y de los santeros. Bueno. Ayer. Por el equipo de los gigantes. Brandon Goodwin. Fue el mejor. Con 24 puntos. 10 rebotes. 3 rebotes. Y 10 asistencias. George Condit. 18 puntos. 4 rebotes. Y 2 asistencias. Ismael Cruz París. 16 puntos. Con 6 rebotes. Y Jesús Cruz Galarza. Con 14. En la victoria de los gigantes. Por el equipo de los vaqueros. El cubanazo. Ismael Romero. 32 puntos. 7 rebotes. Quentin Peterson. 16 puntos. Wengen Gabriel. 17 puntos. Y 7 rebotes. También repartió 5 asistencias. Y Steven Thompson. Con 12 puntos. 4 rebotes. Y 2 asistencias. Miren las estadísticas de este juego. Y yo se los he dicho antes. Miren la. En la primera estadística. Por ciento de campo. Carolina tiró 55 por ciento. Olvídense los peces de colores. Cuando usted tira tan bien. Y tira. Y es difícil perder. Y aquí está. El ejemplo. Carolina tiró para un 55 por ciento. Fue. Tiró 62 veces al canasto. Y metió 34. Bayamón. Tiró 49 por ciento. Tiró 21 veces más. Que el equipo de Carolina. Y metió 7 canastos más. Que Carolina. Pero que pasó. Que la mitad. Que muchos de esos canastos. Que metió Carolina. Fueron de 3 puntos. Tiraron 31 veces. Y metieron 14 bombazos. Para un 45 por ciento. Fue el doble. De canastos. Que metió. De 3 puntos. El equipo. De. Bayamón. Que tiró de 24. 7. Eso es. Una diferencia. De 21 puntos. En la línea de 3 puntos. Y eso. Le explica a usted entonces. La diferencia de puntos. Que hubo en el juego final. A pesar de que. De que el equipo de Bayamón. Bayamón. Metió más canastos. En total. Que el equipo de Carolina. También. En la línea del tiro libre. Señoras y señores. 74 por ciento. Para Carolina. Fueron 23 veces. A la línea. Metieron 17. Bayamón. Fue solamente. 4 veces. Al tiro libre. Metió dos canastos. Para un 50 por ciento. En las asistencias. Dominó Carolina. 27 a 23. Los rebotes. Los que dominó. El equipo de Bayamón. 37 a 36. Y los cortes de balón. También los dominó Bayamón. Fueron los canastos de 3. Y los tiros libres. La diferencia. En este juego. Pregunta. La diga se prueba. Anti doping. Pregunto. Dice. Las hacía. La hizo. Un momento dado. Y en un momento dado. Para la onda hacerla. Por lo menos. A los refuerzos. Esa pregunta. Es bien interesante. De hecho. La queja es. Que si se le va a hacer a él. Que si no le van a hacer a un grupo. No se la hagan a nadie. Pero. Voy a estar claro. Si en efecto. Están haciendo pruebas de dopaje. En esta temporada. Porque no me queda claro. Si en efecto. Están haciendo pruebas de dopaje. Y a quien le ha hecho las pruebas de dopaje. Pero son benlinientes. En cuanto a eso. En la liga. Tengo que decir. Benjamín Rivera. Bueno. Así es que. Con esa derrota. El equipo de Bayamón. Como les dije. Estábamos hablando ahorita. Y esto lo vamos a revisar ya mismito nuevamente. Los vaqueros están últimos. Que raro se ve eso. ¿Verdad? La verdad. Se ve bien raro. Cinco victorias y nueve derrotas. Ojo. Cuatro de esas victorias. Que tiene el equipo de Bayamón. Han sido como visitantes. Una solamente como local. Último. Los cangrejeros. Cogiendo fridito en los pies. Yo creo que están ahí. Porque no han podido jugar en casi dos semanas. Ahí tienen. Así es que. Ahí es que está. Ese equipo. De. Los vaqueros. La otra. El otro juego que hubo ayer. Los santeros de Aguada. Detuvieron a los atléticos de San Germán. 93 a 91. En tiempo extra. Ese tiempo extra. Lo ganó el equipo de los santeros. 15 a 13. El mejor por la Aguada. Fue Jace Febres. Con 23 puntos. 9 rebotes. 4 asistencias. Iván Gandía. Añadió 21 con 8 asistencias. Cameron McGriff. Con 20 puntos. 9 rebotes. Y Kenneth Santos. Con 11 puntos. Por el equipo de los atléticos. El debutante Nate Mason. Ya llegó Nate Mason. Hay que ponerse las pilas. 20 puntos. Y 11 asistencias. Jader Fernández. 14 puntos. Antonio Gordon. Con 13. Y Tony Bishop. Con 12 puntos. Y 10 rebotes. En la derrota de los atléticos. El equipo de Aguada. Tiró ayer para un 45%. Tiró. Y los atléticos tiraron para un 46%. La diferencia. Que el equipo de Aguada fue bastante. Más veces al canasto. Que el equipo de los atléticos. De 74 tiros que hicieron. 33 metieron. El equipo de los atléticos fue. 66 veces al canasto. Y metió 30. De la línea de 3 puntos. Aunque fue los atléticos más efectivos. De 28 a 11. Para un 39%. Aguada tiró para un 32%. Pero metió un canastito más de 3. Que el equipo de los atléticos. Y ese canastito de 3. Diferencia. En la línea del tiro libre. Los atléticos fueron 23 veces. Metieron 20 para un 87%. Los santeros fueron 60%. Bueno. Fueron 25 veces. Metieron 15 para un 60%. Perdónen la confusión. En las asistencias. Dominó el equipo de Aguada. 27 a 18. Salsa. En los rebotes. Dominaron también 41 a 38. Y en los rebotes ofensivos. También 12 a 7. Y en los cortes de balón. Dominó el equipo de Aguada. 7 a 5. Mirando. La tabla de posiciones. Por una última ocasión. El grupo A. Los capitanes alante. Indios le siguen. Piratas en la tercera posición. Y ahora los santeros. Están con marca de 6 y 11 en la cuarta. Los leones permanecen en la quinta. Con marca de 4 y 8. Y los atléticos regresan al sótano. Con marca de 5 y 10. Y volvemos al grupo B. Donde siguen adelante. Los maravillosos criollos de Cagua. Con marca de 10 y 3. Los Mets. Con marca de 8 y 4. Osos 7 y 7. Los gigantes ahora. Con marca de 7 y 7. Los cangrejeros siguen ahí. Con marca de 4 y 6. Y los vaqueros. Con marca de 5 y 9. Por lo en la nevera. Que eso es lo que hay. Los gigantes están cuartos. Bueno. Están empatados en la tercera posición. Perdonen. Perdonen. Hoy hay 3 juegos en calendario. Vamos a ver si se da. Los coliseos. Los Mets reciben a los Osos. En el Clemente. Los cangrejeros. Reciben a los vaqueros. Y en el petaque y Ina. Arecibo recibe a los indios. De Mayagüez. Esa es. El calendario del día de hoy. Esperemos que se pueda jugar. Baloncesto en el Roberto Clemente. Vamos a ver. Bueno. Me voy. Regreso entonces mañana. Con más acción deportiva. Vamos a ver. Como se mantienen las tablas de posición. Y que pasa con los boricos en las grandes ligas. Venimos mañana. Voy a intentar tener alguna entrevista. Sobre el tema de la Federación Puerto Riqueña de Fútbol. Y seguimos hacia adelante. No se olvide. Carmelita Sevedo. A las 5 de la tarde. En qué palo es noticia. Su noticiero de las 5. En vivo por YouTube. No se la puede perder nadie. Nos vemos entonces mañana. Que tengan excelente tarde. Buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00-919-400. Carmelita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.